el paradigma interpretativo la realidad desde la perspectiva individual imagina una plaza llena de gente una pareja se abraza felizmente un chico sentado en una banca parece ausente y un grupo de amigos se ríe a carcajadas aunque todos están en el mismo lugar viven experiencias muy diferentes si les preguntas cómo están cada uno contaría una historia distinta tal vez la pareja celebra un aniversario el chico enfrenta un mal momento los amigos disfrutan juntos la misma plaza pero con mil formas de sentirla y entenderla de eso se trata el paradigma interpretativo nuestro tema de hoy de comprender cómo cada persona construye su propia realidad a partir de sus experiencias y emociones ay qué interesante march cuéntamelo todo empecemos definiendo qué es un paradigma un paradigma es como un par de lentes que te hacen ver el mundo de una forma particular en ese sentido el paradigma interpretativo es un enfoque que a diferencia del positivista que busca verdades absolutas a través de mediciones se enfoca en lo subjetivo en las experiencias y significados que cada persona da a lo que vive el paradigma interpretativo sostiene que la realidad no es fija ni objetiva sino subjetiva y personal construida a partir de nuestras experiencias es como si cada persona llevará una mochila con recuerdos creencias y vivencias que influyen en cómo percibe el mundo lo que para alguien es un día perfecto puede ser una experiencia negativa para otro la realidad se ve desde la perspectiva de cada individuo además esta realidad es construida socialmente formándose a través de significados compartidos sobre conceptos como el éxito la amistad el amor que varían según la cultura y el contexto creo que es muy obvio que sí hablemos ahora de los principales promotores de este paradigma primero tenemos que mencionar a max weber un sociólogo alemán que creía entender la sociedad poniéndose en los zapatos de los demás su idea del first team proponía comprender las acciones desde la perspectiva de cada persona también tenemos a willman dintel un filósofo que criticaba la reducción de la vida a números y métodos defendiendo que las experiencias humanas y emociones eran esenciales para comprender la realidad alfred schuss fue otro filósofo que exploraba cómo cada persona construye su realidad cotidiana interpretando su entorno día a día estos pensadores sentaron las bases del paradigma interpretativo que la realidad no es única sino tantas como interpretaciones personales existen se va a poner interesante gracias pero antes de continuar ya que estamos hablando de diferentes formas de ver la realidad cuéntame la tuya si hasta aquí te ha gustado este vídeo y sientes que te ayuda a entender mejor el paradigma interpretativo dale like porque es tu forma de decirnos hey esto me sirve y si conoces a alguien más que le vendría bien entender este enfoque compártelo este vídeo y así seguimos creando juntos esta comunidad de realidades interpretativas no te olvides de suscribirte para que sigamos explorando temas que te ayudan a ver el mundo con otros lentes seguimos teoconianos veamos ahora como el paradigma interpretativo se aplica en la investigación académica se aplica principalmente a través de estudios cualitativos que buscan entender el porqué y el cómo detrás de las experiencias un ejemplo clave son las entrevistas en profundidad que consideran el conversar con una persona sobre su vida experiencias y emociones para entender su perspectiva única este enfoque es esencial en disciplinas como la sociología donde se exploran por ejemplo realidades como la adolescencia en diferentes culturas y en educación al entender como un estudiante percibe su aprendizaje otra herramienta es la observación participante que implica involucrarse en la situación estudiada como pasar tiempo en un hospital para comprender su dinámica interna los métodos cualitativos funcionan como una lupa que permite profundizar en las historias significados y emociones de las personas un interesante que buena idea es cierto analizamos ahora el rol del investigador en el paradigma interpretativo el investigador juega un papel clave y no se limita a observar de manera objetiva su subjetividad es fundamental en la interpretación de datos el investigador lleva sus propias experiencias y perspectivas lo que significa que no observa la realidad de forma neutral sino que la interpreta desde su punto de vista esto no se considera un error sino parte esencial del proceso que permite profundizar en la experiencia estudiada la relación con los participantes es crucial no se trata solo de obtener información sino de construir una relación de confianza esa empatía permite que los participantes compartan sus vivencias y significados el investigador también actúa como un traductor de realidades comprendiendo las perspectivas de los participantes y ayudando a otros a entenderlas siempre consciente de cómo su propia visión del mundo influye en su interpretación o qué interesante en serio no por último hablemos de las ventajas y limitaciones del paradigma interpretativo su mayor fortaleza es la profundidad con la que aborda la realidad permitiendo explorar no sólo qué piensan las personas sino cómo y por qué en lugar de datos y cifras ofrece relatos detallados llenos de emociones y contextos sin embargo esta misma subjetividad puede ser una limitación ya que dificulta la objetividad y la generalización de los resultados lo que se descubre en un contexto puede no aplicarse a otro haciendo complicado obtener conclusiones universales pero lo más importante de este paradigma es su enfoque en la existencia de múltiples realidades lo que es cierto para una persona puede ser distinto para otra según su historia cultura y experiencias en resumen 1 el paradigma interpretativo sostiene que la realidad no es objetiva ni única sino que depende de cómo cada persona la persona la percibe 2 según este paradigma la realidad se construye a través de significados compartidos y experiencias sociales y 3 para comprender cómo se construye la realidad se utilizan principalmente métodos cualitativos como entrevistas y observación participante para explorar el por qué y cómo la detrás de las experiencias muchísimas gracias doy clases los jueves no cobro mucho de esta forma hemos llegado al final de este vídeo y sé que valió la pena el tiempo que invertiste viéndolo valió la pena ha valido cada maldito segundo te saludan en la locución luis enrique tenemaya y en la elaboración del libreto jose luis lópez somos teocom te enviamos un fuerte abrazo desde ecuador hasta la próxima hasta la próxima y y y y y y y